Y... Han pasado 84 años, pero ya ha llegado el momento de revelaros la verdadera naturaleza de Kurojito. Bueno, venga, vamos a dejar de hacer el gilipollas, vamos a ponernos serios, que ya va siendo hora, ¿no? Madre mía. Tres meses desde que dije que subiría esta teoría y todavía aquí estamos, sin saber de qué estoy hablando. Es que cuando me lo propongo, cuando me lo propongo, soy más lento que Oda para hacer un arco. ¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, efectivamente, por fin, la teoría de Kurohige. Que mira que antes, en la comunidad, vamos, o sea, no había otro tema del que hablar. Era o la fruta de Kaido o por qué Kurohige podía tener dos Akuma no Mi. Pero claro, se hizo tan mainstream que ya todo el mundo dejó de hacerlo y entonces ahora es como... ¡Oh, vaya, una teoría de Kurohige! Es como un ciclo, ¿sabéis? Y aquí está el Quinto, para joder las cosas y volver a empezar el ciclo. Y es que efectivamente, al haber habido tantas teorías, ya pues casi no quedan cosas por oír. Desde que por la Yami Yami no Mi puede absorber otros demonios y utilizar más de un poder. Eso es lo que más se ha escuchado. Luego también que si tiene la fruta Zoan del Cerbero y tiene tres cabezas y por cada una puede comer una fruta diferente. También que la fruta del Parásito o algo por el estilo y que tiene una cabeza aquí detrás y puede comer una fruta por cada lado. Bueno, se han oído muchísimas cosas, cada cual más loca y esta obviamente Nakamas no va a ser menos. De hecho, quiero deciros que igual al principio, según vais escuchando la teoría, no os termina de encajar. Pero es que realmente, y soy consciente de ello, el inicio de la teoría es lo que menos convence y a la vez lo más difícil de elaborar. Resumiendo, estoy bastante convencido de que sea esa la razón, pero no sé por qué se ha llegado a esa razón. Pero qué mejor ejemplo Nakamas que comenzar con la teoría y iréis entendiéndolo. Seamos directos Nakamas, Kurohige son tres personas, concretamente tres trillizos gemelos, pero de tres, unidos en uno solo. Existen bastantes argumentos de peso por los que poder justificar esto y de hecho más adelante detallaré cuáles son. Y aquí está el problema que quería decir. Estoy bastante convencido de que son tres, de que son iguales y por eso son trillizos, pero la razón difícil es de cómo llegaron a unificarse en uno. Existen varias alternativas, pues bastante básicas, como pueden ser simplemente una operación, una maldición, algo que poco se ha visto en One Piece, pero ya vemos que existen este tipo de maldiciones, como el de las espadas malditas y todo por el estilo. Con lo que el tema maldiciones, por si acaso, no creo que sea, pero por si acaso, mantengámoslo en la recámara y pues la que yo creo que es más obvia y que en One Piece más sentido tiene, que sea una Akuma no Mi. Eran trillizos y uno de ellos, pues el que más consideramos el Kurohige principal, aunque los tres sean iguales, comió la fruta de unir, de fusionar, por llamarlo de alguna forma. Esta es la parte en la que vais a decir, uy, este tío se está inventando aquí gilipolleces, escuchadme, por favor. Es una fruta que permite unir, pues, a una, dos o tres personas, las que sean, en un único ser, con un único problema inconveniente, y es que luego no se puede separar. Básicamente queda absorbido dentro, ¿no? En la profundidad, en la oscuridad del original, del usuario original de la fruta. En este caso, Kurohige. Esta fruta la comería de niño, de muy joven, y de hecho no conocía el término de las Akuma no Mi. No sabía, pues, como Luffy cuando comió la Gomu Gomu no Mi, que no sabía que esa fruta le iba a dar un poder. Entonces, Kurohige de niño la consumió y, digamos que accidentalmente, utilizó los poderes uniendo y absorbiendo a los dos trillizos restantes dentro de él. De esta manera, Kurohige quedaría solo, y puede ser que al igual que pasó con Big Mom, cuando se comió a toda su familia del pasado, digamos, la de Madre Carmel, que no sabió exactamente qué es lo que pasó, que se quedó sola de repente, pues con Kurohige podría pasar un poco lo mismo. Y todo esto me ha venido a consecuencia, digamos, me he inspirado en cuando Oda dibujó, porque alguien en un CBS pidió a Oda que dibujase a todos los Supernovas o Yonkos, no, eran si eran los Supernovas, o si Chibukais, no, si Chibukais, y que los dibujase, pues, de jóvenes, ¿no? Y entre ellos estaba Kurohige, el cual podemos verlo aquí solo llorando bajo la luna, ¿no? Pues al final da una imagen bastante de soledad. Y pues seguía siendo un tío solitario, hasta que de joven también leería el libro de las Akuma no Mi. Esto es algo que está confirmado, sabemos que Kurohige leyó este libro y se enteró de que había una solución más o menos, una forma de semiliberar a esta gente, a sus hermanos trillizos que estaría dentro de él. Y esta es la Yami Yami no Mi, permitiendo mediante la oscuridad poder entrar, entre comillas, en su interior y extraer, pues, lo de dentro, lo de las profundidades que vienen a ser sus hermanos, pero no del todo, únicamente partes de su cuerpo. Esa fue la razón principal por la que decidió aventurarse al mar, además, en una tripulación muy poderosa, como era la de Shirohige, con el fin, con el sueño de encontrar la Yami Yami no Mi y poder conseguir un poco esa liberación de sus hermanos. ¿Qué pasa? Tal fue la desesperación al ver que un Nakama suyo, el cuarto comandante, Thatch, consiguió precisamente esa fruta, la Yami Yami no Mi, que no pudo hacer otra cosa que asesinarle y quedarse él con la fruta, ante la desesperación de ver cómo poco a poco sus sueños se iban alejando, porque obviamente, si Thatch consumía la fruta, Kurohige no podría liberar a sus trillizos. Esta sería una de las primeras razones por las que podríamos explicar una de las grandes pistas que nos ha ido dando Oda, que es el cambio de personalidad que ha tenido Kurohige, porque le hemos visto desde un tío decente, entre comillas, un tío soñador, que pelea por los sueños y todo, como el Kurohige que vimos en Haya, con la gran frase que todo el mundo conoceremos probablemente de que los sueños de los hombres nunca morirán, nunca terminarán, hasta el Kurohige más sangriento, más aprovechado, más cabrón, como puede ser el Kurohige de Marineford. Aquí ya podemos empezar a ver unos cambios de personalidades que es como que no son... que no concuerdan entre ellos. Pero lo más importante de todo y a lo que quería llegar con este vídeo es que aquí también se encuentra, lógicamente, la razón de por qué Kurohige puede consumir más de una Akuma no Mi, ese gran dolor de cabeza que nos hemos estado comiendo durante estos años. Gracias a la Yami Yami no Mi, Kurohige puede, digamos, absorber un brazo suyo y sacar uno de su hermano, siendo su hermano el que manipula esa mano. De esta manera veríamos como realmente, por fuera, parece ser que Kurohige tiene dos frutas del diablo, la Yami Yami y la Gura Gura, pero realmente Kurohige no tiene ninguna fruta. Bueno, sí, tiene la fruta de unificar. Otro de los trillizos tendría la Yami Yami y otro tendría la Gura Gura. De esta manera, gracias a la Yami Yami, se podría ir intercalando tanto la cara como tal vez todo el propio cuerpo, como un brazo con otro. Y de esta manera, pues se puede llegar a sincronizar en tener en un lado la Yami Yami y en otro la Gura Gura. Y creo que la pista más gorda podemos encontrarla en el propio manga, concretamente en la Guerra de Marínfor, cuando apareció tanto momentos previos a tener la Gura Gura de Shirohige, tanto como momentos a posteriori de eso. Y qué mejor que jugármela, porque, bueno, igual viene su visa mejor del vídeo, mejor del canal, pero bueno, yo me la voy a arriesgar y voy a poner imágenes del manga por aquí porque no hay otra forma de explicarlo. Hay imágenes que hablan por sí solas. Aquí tenemos el Kurohige de antes de obtener los poderes, donde vemos, pues, un Kurohige normal que le faltan cuatro dientes, ¿no? Vale, ahora vamos a quitar esta imagen y vamos a poner una momentos previos a que entre en la manta. De hecho, ya estaba entrando en la manta y estaba justo tapándose. Aquí podemos ver cómo no le falta ningún diente. Puede ser que pensemos que es la perspectiva, que no sé qué, pero hay más imágenes que si encuentro pondré, si no, pues no las voy a poner, obviamente, en las que se vea Kurohige con todos los dientes. Y no creo que sean despistes de Oda momentos en los que solo le faltan tres dientes, momentos en los que le faltan cuatro y momentos en los que no le falta ningún diente. Eso yo creo que Oda, siendo tan detallista como es, yo creo que no puede ser un simple despiste. No creo que haga falta detallar, pero aún así lo voy a hacer. Obviamente esto es, pues, porque están cambiándose las caras de los tres Kurohiges, de los trillizos. De hecho, antes de absorber a Shirohige, la fruta de Shirohige, estaría el Kurohige un poco principal al que le faltan los cuatro dientes y después, según se está escondiendo, es el que tiene todos los dientes básicamente porque es quien va a obtener los poderes, quien va a ingerirlos. Entonces han tenido que hacer un cambio de cuerpo. Y por si acaso hay algún escéptico que todavía no quiere terminar de creérselo, he conseguido encontrar una imagen que habla aún más por sí sola y esto tampoco creo que sea fallo de Oda, sinceramente. Y es este momento en el que vemos que Kurohige recibe un ataque de Shirohige, es decir, todavía no era usuario de la Gura Gura no Mi. recibe un ataque y vemos cómo se lleva de dolor la mano al hombro que ha sido herido. Aquí podemos observar que no tiene ningún anillo, pero más adelante un par de capítulos después cuando Shirohige ya murió, cuando Kurohige ya sale de la lona a esta oscura y sí que tiene la Gura Gura no Mi, vemos que cuando va a utilizar la Gura Gura en esa misma mano que se llevaba al hombro, usando la Gura Gura sí que tiene anillos. Esto es porque ese brazo ha sido intercambiado por el de su hermano, el hermano usuario de la Gura Gura no Mi. Y tras haber deducido esto es cuando me vino a la mente dos ocasiones, dos situaciones en las que Kurohige le vimos un poco cobarde y eran las siguientes. Una fue en el propio Marineford cuando Shanks llegó que le ofreció a Kurohige pelear y Kurohige dijo lo siguiente, todavía es demasiado pronto y ahí ya me quedé como ¿qué será? ¿que va a entrenar su fruta la Gura Gura o qué? No lo sé, pero bueno, más adelante además cuando Kurohige tenía presa a Jewell Rimboni que veíamos como venía a Kainu a por ellos, Kurohige dijo exactamente lo mismo, que todavía era un poco pronto. A mí esto lo que me ha dado a entender es que obviamente para conseguir pelear contra gente tan poderosa como un Yonkou o un almirante de flota en estos casos no es tan fácil como simplemente conseguir cambiar con tranquilidad el brazo para poder golpear con la Gura Gura no Mi sino que hará falta un poco de entrenamiento un poco de sincronización entre los hermanos y en el poder de la Yami Yami no Mi también un entrenamiento pues bastante meticuloso para poder obtener como esa velocidad igual por un lado quiere tener las dos manos con la Yami Yami no Mi pues para hacer un agujero negro aún más grande y luego de repente cambiar de mano y usar la Gura Gura de otro hermano entonces para ese tipo de cosas hace falta entrenamiento hace falta tiempo y yo creo que esa puede ser la razón por la que evitó pelear contra Shanks y contra Kainu porque la Gura Gura no Mi la tenían muy recientemente y todavía había que entrenar esos cambios y por último lo que quiero hacer es comentar una serie de pequeñas pistas que yo creo yo por lo menos las he tomado como pistas que nos ha ido dando Oda en relación a Kurohige y todas casualmente están relacionadas con el número 3 vamos a empezar por lo básico la bandera de Kurohige tiene 3 cabezas de 3 calaveras normalmente la tripulación de un pirata suele estar representado en la bandera aquí tenemos la Mugiwara la bandera de los Mugiwara ¿por qué? pues porque tiene un sombrero de paja la de Shanks tiene la raja de los 3 ojos la de Big Mom tiene como muchas golosinas todos los piratas su bandera son totalmente representativas de ellos entonces Kurohige no va a ser menos ¿por qué tiene 3 cabezas? porque yo creo de verdad que Kurohige son 3 personas son trillizos y están dentro de ellos mismos después también quiero hacer hincapié en otra cosa relacionada con el número 3 y es que tras el time skip por primera vez que vimos de manera física a Kurohige fue hace muy poco en el manga aquí le podemos ver y nuevamente tiene una ligera relación con el 3 si nos podemos fijar y es en que tiene 3 pistolas y tiene 3 trenzas en la barba esto puede ser simplemente un diseño de Oda y ya está pero entre lo de las 3 cabecitas de la bandera las 3 pistolitas y las 3 trenzas de la barba yo creo que va más allá de la casualidad un argumento super clásico y muy famoso que seguro que muchos de hecho ya estabais esperando que lo dijese porque todo el mundo que ha hecho teorías lo ha utilizado como argumento es en la isla de Haya cuando se conoció por primera vez a Kurohige sin ser conscientes de que era Kurohige Luffy y Zoro esto podéis verlo tanto en el manga como en el anime se refirieron a Kurohige como ellos literalmente ellos o sea Nami dijo algo de él en plan como no sé exactamente que dijo si dejadle en paz o no le hagáis caso a él o no sé qué dijo algo de él refiriéndose a Kurohige y aquí Zoro y Luffy pues por una razón u otra dijeron no es él es ellos y claro aquí nosotros pues al principio pasó un poco desapercibido y aquel que se diese cuenta en ese momento el primero que fue capaz de mediante la teoría o sea mediante eso sacar una teoría porque no he sido yo obviamente eso ha sido alguien que lo comentó hace un montón de tiempo pero no sé quién pues ese primero ha ayudado a todos los demás que hacemos teorías de Kurohige a usarlo como argumento sólido y es que realmente es así Nakamas es el hecho de que se mencione como ellos a una persona es que algo raro hay después tras la aparición de Kurohige en Marineford el propio Marco dijo que Kurohige no tenía un cuerpo común simplemente dijo eso no quiso decir nada más pero yo creo que también puede estar refiriéndose a eso al final aunque nosotros no lo veamos en el manga como tal el dibujo vemos un cuerpo normal pues bueno un poco gordo y tal pero ya está con un cuerpo extraño se está refiriendo obviamente a algo eso no es simplemente que le está llamando gordo de una manera elegante así que eso también deberíamos tomarlo como pista ya puede ser porque sea una operación que ha juntado a los tres porque sea precisamente la teoría que estoy mencionando y puede andar intercambiando las caras y todo entonces claro ahí Marco se daría cuenta de que tiene un cuerpo extraño porque a veces tiene dientes a veces no tiene otras tiene anillos otras no tiene entonces es normal que suponga que es un cuerpo extraño no hace falta ser aquí un doctorado y por último este realmente no potencia mi teoría pero yo sí que creo que podemos tomarlo como pista y es que Ace mencionó que Kurohige ha vivido el doble que esa persona esto no me lo he inventado yo he hablado con un compañero de Twitter un Nakama que controla bastante de traducciones y lo ha traducido y retraducido un millón de veces para cerciorarse de que lo ponía y efectivamente no pone ha vivido el doble que una persona normal ni nada por el estilo Ace dice ha vivido el doble que esa persona no sabemos a quien se refiere mi Nakama ha dicho que puede suponer que se refiera a Tats yo no lo sé no lo considero argumento como tal porque que haya vivido el doble si hubiese vivido el triple efectivamente serían trillizos puede haber vivido el triple con una persona normal pero el hecho de que sea el doble es lo que hace que no potencie mi teoría pero sí que aunque no la haya acertado la teoría que lo podamos tener en cuenta porque muy posiblemente sí que sea una gran pista y nada más Nakamas no sé si ha quedado corto o largo el vídeo creo que ha quedado más corto de lo normal por lo rápido que me da la sensación de que he terminado de hablar es que normalmente suelen quedar muy largos pero bueno lo suficiente como para que lo hayáis entendido por fin he cumplido la promesa de que subiría esta teoría tres meses después así que nada Nakamas ya no podéis quejaros ya no podéis recriminarme nada espero que os haya gustado la teoría Nakamas si es así pues como siempre os digo regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas que no sé a qué están ustedes esperando ya somos 76.000 Nakamas a bordo cada día más gente madre mía súbete a mi tripulación Nakama un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo un saludo Nakamas un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo Gracias por ver el video.